Hola amigos, sean todos bienvenidos a este video, en el cual conoceremos un poco del inicio, discografía, premios, y más, de un grande del sureste mexicano, en esta ocasión para ti, te presentamos, el detrás de, Nativo Show. Iniciemos. Nativo Show inicia su trayectoria en un lejano 12 de octubre de 1974, cuando los hermanos Miguel Ángel y José Luis Lagunes Morales, deciden crear esta agrupación. Su ciudad de origen es el estado de Veracruz, México, en el municipio de Paso de Ovejas. Como la mayoría de los grandes grupos, sus inicios tuvieron muchas dificultades, debido a no contar con los recursos económicos suficientes para poder solventar una carrera dentro del ambiente musical, teniendo que hacer grandes sacrificios hasta para poder comprar un instrumento, pero gracias a ese ímpetu y perseverancia, logran grabar por fin su primer disco para un diciembre del año 1984, y con eso comenzar con una gran carrera de éxitos. Oye amigo, mi consejo, ya no la hagas más sufrir, dile que la quieres mucho, y que todo es para ti, casi siempre está muy triste, sentadita en un rincón. A nativo show siempre le ha caracterizado un estilo muy peculiar, siendo identificado fácilmente su música. Su nombre se da, después de una presentación en el interior del estado de Veracruz, cuando el maestro Chico Varela los bautiza como los nativos, y con el paso del tiempo debido a los shows que hacían en vivo, como el show de la Martina, el abuelito, y el chango, se les da el nombre como se les conoce hasta ahora. En un principio eran sobrenombrados como, lo máximo en la escala musical, para luego apodárseles, el peligro tropical de México, nativo show. Agarraditos de la mano, vámonos, a vivir juntos tu y yo la felicidad. Agarraditos de la mano, vámonos, vamos a amarlo de verdad. De su discografía que comprende de más de 40 discos, se han desprendido éxitos tales como, La Morena Encarnación. Allá viene el amor en encarnación, la muchacha más bonita y cumbia en veras. Y hay que verla bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera. Y hay que verla bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera. La barca del amor Doña Juana Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Nueva la colita Báilala que báilala Pero doña Juana Báilala que báilala Con amor, con amor Y no con amor, al ocho Tócame un porro Así como temas que los han posicionado en lugares importantes del género como, Par de anillos, tema que les abrió puertas en lugares como Estados Unidos y Centroamérica. Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados La faltona Faltona, faltona, faltona Faltona, 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 faltona La buenona Esta buenona La treitona Y caderona Esta buenona La treitona Y caderona Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está Ese pelea Esa El ABC del amor El ABC del amor Loquito de felicidad Maremoto 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 Y entre conchas y cangrejos Un locutito Del otro Y entre conchas y cangrejos Uno juntito Del otro Para años más recientes en busca de seguir vigentes Lanzan temas como Campanéalo 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 Taca 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 Y esto es tuyo Cérdico en un meta Gózalo Márchate Mejor Márchate 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 Ya no quiero saber nada de tu querer Taca 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 t Sin duda durante sus más de 40 años de trayectoria, el peligro tropical de México, Nativo Show, ha puesto muy en alto el nombre de su Veracruz, dentro del género tropical en el sureste de México. Prometiendo más éxitos en los próximos años que están por venir. Prometiendo más éxitos en los próximos años que están por venir. Si tienes algún dato o alguna anécdota para compartir acerca de este grupo, te invito a que nos lo compartas en la caja de comentarios de este video. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y de igual manera actives la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos nuevos que se suban a este canal. Nos vemos en un nuevo video, reciban un cordial saludo de su amigo, yo soy Guapachoso.